Bueno, os decía, vídeo para hacer captura de pantalla, ¿vale? Entonces, aquí no lo tenéis, esto es el Chrome, ¿verdad? Pues vas a hacer una cosa en tiempo real. Fijaros, vamos a hacer un ejemplo en tiempo real de cómo hacer vídeo captura de pantalla. Nos vamos a descargar, no lo hagas todavía, una extensión de Chrome que se llama Screencastify. Puedes hacerlo, escribes Screencastify. Y a ver qué cosa más sencilla, si la Wi-Fi va medianamente bien. Screencastify, lo tienes ahí, el tercer, ahí, ¿vale? Lo localizamos, no lo hagas todavía, para que, hay que ir un poco lento para que la gente lo vea. Es decir, lo que estoy haciendo es descargarme una extensión, ¿sabéis lo que es una extensión? Algo que mejora mi navegador. En este caso solo se puede hacer desde Chrome, ¿vale? Entonces, lo tenéis Chrome o lo bajáis y ya está, ¿vale? Pues lo vamos a instalar. Hacemos un clic, son herramientas válidas, legales, no os van a descargar basura de ningún tipo, ¿vale? Añadir a Chrome, ya veis. Y ahora lo que va a aparecer es un botoncito en el ángulo superior derecho del navegador, que veréis qué cosas me permite hacer. Bueno, cuando, dale, dale, añadir extensión, ¿vale? Y ahora no sé si te pedirá, ya lo está instalando, si lo fijáis abajo a la izquierda, lo está instalando. Esto se puede instalar hasta en el Chrome de una tableta, ¿eh? Y yo creo que lo tengo instalado en el teléfono. O sea, puedes grabar lo que estás haciendo en el teléfono. Bueno, pues ya está. Y ahora a ver si lo instala. Ya lo tenemos hecho. ¿Lo veis ahí arriba? ¿Veis? Esa especie de trocito de película. Bueno, pues ahora, si no te importa, cierra esta pantalla y vete a la página de Flip Classroom. Imaginad que yo quiero hacer ahora un videotutorial o un video lo que sea, una captura de pantalla, grabando lo que yo estoy haciendo en el navegador, ¿vale? Entonces, pincharía en el botón de arriba a la derecha, le damos clic. La primera parte, la primera vez me va a decir que lo configure, es decir, que ponga, darle permiso para que capture la pantalla, perdón, el video, el micrófono, etc. Le daríamos, por favor, le diríamos que sí, permitir, y importantísimo, esto es muy interesante. Dice, ¿y los videos que voy a crear, dónde quieres que los almacene? Pues en el Drive. Todos tenéis, si tenéis una cuenta, me imagino que todos tenéis una cuenta en el Drive, y te los almacena en el Drive. Y esto es muy interesante para lo siguiente. Imaginad que yo voy a hacer, fijaros, Flip Classroom, para hacer una videopráctica, donde los anula, van a ver y van a hacer algo. Pero es que puedo hacer hasta una videocorrección, yo hago mucho videocorrecciones. Entonces, yo lo que hago es capturar su trabajo, y si es analógico, es igual. Yo saco una foto aquí de nuestro compañero Antonio, saco una foto, y yo lo hago en clase esto, saco una foto, con su permiso, saco una foto de su trabajo, como es una imagen, lo ha hecho en el navegador, y hago una videocorrección. ¿Mi ordenador funcionará ahora? ¿Mi ordenador funcionará ahora? No se sabe. Eso no está prestando atención. ¿Funcionaría? ¿Funcionaría mi ordenador? No se sabe. Mejor no lo probamos, ¿no? Para estar otro rato. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Bueno, entonces, imaginad esto, ¿no? Yo hago el trabajo, o el porfolio digital, yo utilizo muchos porfolios digitales en wiki, luego os enseñaré en mi página web. Entonces, lo que hago es grabar con anotaciones, muy bien, podemos utilizar los colores clásicos, verde, esperanza y rojo, pasión, ¿no? Rojo no está bien, verde está bien, y mi voz. Hola, Antonio, he visto que los apuntes los tienes muy bien, has tomado todos los apuntes perfectamente, pero te has dejado no sé qué, porque estabas con el WhatsApp y entonces no te has enterado no sé qué. ¿Vale? Un minuto de videocorrección, lo subo al Drive, me da la dirección y se lo envía al alumno. Y el alumno recibe una videocorrección. Esto está tirado. Exactamente, para él. Claro, si yo lo que quiero es grabar una videopráctica para toda la clase, la puedo subir a YouTube y pasárselo en público a YouTube, o subirlo en el Drive también y ponerlo a disposición de todos. Esas son lecciones que yo hago. ¿Vale? Pero esto es genial. Yo tengo en clase grupos de 100 alumnos que están divididos en grupos de 5 o 6. Tengo grupos de 20 trabajando, o sea, 20 grupos de 5 trabajando de mañana y 20 de tarde. Y sus porfolios digitales, todo lo que hago son videocorrecciones. Entonces, hago esto, un minuto y al Drive. Entonces, que ellos poder verlo ellos tranquilamente, además con mi voz y rebobinar y volver a analizar lo que hay. Bueno, next. Vamos a ver cómo se acabaría de configurar. Bien, y ahora tendrías que ir a tu cuenta del Drive, que no sé si la tienes. Vale. Pues no te importa ponerla para que veamos cómo funciona. Screencastify. Es genial. Tirado de utilizar. Ya veis, gratis, fácil de utilizar y nos permite hacer muchas cosas. Hombre, ¿cuál es la limitación que tiene? Que solo podemos grabar lo que aparezca en el Chrome. ¿Qué cosas no podríamos grabar? A ver. Por ejemplo, ¿una Excel podríamos grabar? No, porque la Excel no la podemos cargar en el Chrome. Un PowerPoint tampoco. Pero sí que podríamos, por ejemplo, convertir el PowerPoint en PDF y ponerlo encima. Lo arrastramos y ya está. Si lo subiéramos a Google Drive. Exactamente. Si lo subiésemos a Google Drive también. O si lo subimos a Slideshare. O si lo subimos a Pretzi. Como ya está en el navegador, lo podemos grabar. O sea, hay soluciones. Hay que ser un poco creativo aquí, ¿vale? Pero todo lo que puede estar en el Chrome, que es mucho, lo podemos grabar, ¿vale? ¿Lo has hecho ya? Pues ponle que eres un lo que quieras. Educator. Student. Eres, creemos, mayor de 13. Sí. Está ahí. Sí, ahí está. Pues ok. Muy bien, pues ya está. Y entonces ahora vamos a ver cómo sería. ¿Veis Screencastify? Bueno, quita esta pantalla porque esto es la de, la de, la de, bueno, publicidad. Vete a mi página de Flip si quieres, a cualquier sitio en Internet. Y ahora iríamos ahí, lo activaríamos una vez que está configurado, ¿vale? ¿Veis? Fijaros, el micrófono habrá que seleccionarlo. ¿Tu nombre era, perdona? Miguel Ángel, perdona, ¿eh? Miguel Ángel, dale ahí. Entonces el predeterminado o el Realtec, el que tú quieras poner. Luego hablaremos un poco de la parte tecnológica si queréis. Sistema de audio, vídeo, ¿quieres embeber tu cámara? Pues dile que sí. Entonces aparecerás y te dice, ¿y dónde quieres salir? ¿Veis? Si os fijáis el icono ese. Abajo a la derecha, abajo a la izquierda, depende un poco de donde quieras, ¿vale? Y perfecto, pues ahora, Record. Iba a hacer 3, 2, 1. Compartir. Bueno, eso será si quieres compartir toda la pantalla. Dale que sí, compartir. O un trozo de ella. Bien. Ocultar aquí. Ocultar ese de ahí. Y dale ahora a grabar. Ya está grabando, ¿eh? Si os fijáis, está el botón en rojo. Tenía que haber hecho igual, lo ha hecho muy rápido. 3, 2, 1. Y está grabando ahora mismo. Y ahora aparecerán, no lo tienes configurado, pero aparecerá abajo a la izquierda una barra de herramientas. Con bolis, gomas de borrar, lo que tú quieras. Para hacer anotaciones. ¿Eh? Y grabar, ¿vale? Pues cuando hemos acabado, iríamos ahí otra vez. Le diríamos que End Recording. Y ya ese vídeo nos ha hecho... Dale. Y ahora ese vídeo lo va a procesar y nos lo va a subir a la pantalla. ¿Os fijáis? No, eso es la grabación ya, ¿eh? Y ahora, si vas al botón de arriba de la flechita esa, Miguel Ángel, no, en la franja naranja, en la franja naranja, a la derecha, no, 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 a la derecha, a la derecha, ahí, esa es la dirección del vídeo, ¿vale? Pincha ahí. Lo está procesando. No lo queremos en YouTube. Quita de ahí YouTube. Google Drive, lo queremos en Google Drive. Y ahora Get Link, que es la dirección del vídeo. Ya está. ¿Vale? Esa es la dirección del vídeo que yo le envío a quién. Si es una videocorrección de un grupo, al grupo. Si es un alumno, al alumno. Y si es una videopráctica, a la clase. Tirado. Esto no es un MOOC. De la empresa. No, no, no. A la derecha siempre el icono de... Ah, sí, sí. Esto es muy bueno. Porque cada vez hay más integración entre herramientas. Eso es Google Classroom. ¿Vale? Esto es genial. Entonces, ¿quién utiliza Google Classroom? Pues con Google Classroom, integración por cien. ¿Quién tiene Moodle? Luego hablaremos un poquitito de esto, ¿no? Pues Moodle, pues subís el enlace y lo podéis poner ahí donde te dé la gana. ¿Vale? Necesitamos que se integren las herramientas de producción con las herramientas de administración. Bueno, pues Screencastify la uniríamos a las otras dos que os he dicho. Puzzle, Socrative, Move Note, Screencastify. Yo lo utilizo muchísimo. Muchísimo. ¿Vale? Y os voy a enseñar un ejemplo. ¿Vale? Voy a ir a la página web de mi asignatura. Yo utilizo, para mis alumnos utilizo una página web, yo no utilizo una plataforma, un LMS. ¿Vale? Entonces, por favor, abre una pestaña nueva, Miguel Ángel, y escribe de flipclassroom.es la página normal. Y ponles ahora barra, no, no, eso lo mantienes, por favor, barra, web. Esto lo podéis ver cualquiera, podéis cotillar. Aquí está toda mi asignatura de la universidad en flip. ¿Vale? Barra, otra vez. Y ahora vas a poner O, F, Y, E. ¿Vale? Y ya está. Esta es la web de mi asignatura. Yo la tengo en abierto todo. Lo único que tengo en cerrar son los porfolios digitales de los alumnos para que no los vean más que ellos y yo. Pero todo el contenido está abierto. Entonces, si tú vas a donde pone ahí actividades de clase, no, perdón, estaba ahí bien, actividades prácticas, y vas a la práctica número 4, esto que vais a ver ahora es un vídeo hecho con Screencastify. ¿Vale? Entonces, play, está en YouTube. No sé si tiene audio. Sí, se oye un poco, ¿no? Bueno, es igual, ahí salgo yo hablando. Yo digo, hola, alumnos. Pues la práctica que vais a hacer la semana que viene consiste en esto y en esto, y tenéis que hacer esto, y salgo haciendo anotaciones, y tener en cuenta al otro, y abajo podéis, ¿veis? Entonces, ahí, eso es toda una animación. Y lo único que he hecho es grabar la captura de pantalla. Y eso que me permite en clase solucionar las cosas concretas. Y no explicar toda la práctica a todos. Esta es la idea. El tiempo de práctica es práctica. ¿Vale? ¿Ponden los alumnos en casa haciendo el vídeo? ¿Perdón? ¿Te responden en casa los alumnos? Bien, entonces, por aquí pregunta nuestra amiga María José, dice, estamos ahora en la parte técnica. Luego está la parte social. Y dicen, ¿y los alumnos ven los vídeos? ¿Y los alumnos hacen qué? Pues ya vais a ver cómo sí. Porque hay que jugar con otros elementos. Entonces, aquí introduciríamos un elemento nuevo, que no es nuevo, que es el de la gamificación. Hay que introducir elementos de motivación para que el alumno tenga la necesidad de ver el vídeo. Porque como no haga el vídeo, no hace no sé qué. Ejemplo. Mira. Bueno, ¿eso estaba reproduciendo? Sí, ¿no? A ver si salen anotaciones. Bien. Vamos a hacer una cosita. Mira. Miguel Ángel. Bueno, que tampoco pasa nada, ¿eh? Bueno, si os fijáis, sí que me importa. ¿Veis ahí abajo cómo sale en la barra de herramientas? ¿Veis en el vídeo? Esa franjita gris son la barra de herramientas. Y ahí podemos activar y desactivar la cámara. ¿Quiero salir o no quiero salir? Podemos activar rotulador, anotaciones, hacer que haga un reflejo, lo que queramos. ¿Vale? Bien. Salte de aquí. Y os voy a enseñar un poquito, a Marijos, eso es lo que me ha dicho. Fijaros. Vete arriba y vete donde pone actividades de clase, actividad número 2. Actividades de clase, 2. No, la 1, perdona, la 1. Ahí. Bueno, yo una cosa que hago en clase es utilizar mucho Twitter. La clase se tuitea. La gente se ríe por aquí. Pero vamos a ver. ¿Los alumnos están en Twitter? Bueno, ya les parece un poco rancio. O sea, que habrá que pensar. ¿Qué es tuitear? ¿Alguien que esté tuiteando ahora? ¿Qué es tuitear aquí? ¿Qué es? ¿Qué se produce aquí cuando tuiteas bien? Sintetizas. Entonces, yo en clase... Yo llego por la puerta, imaginaros un grupo más amplio que este, alguien que me dice, ¿puedo tuitear? Y eso tiene un premio. Luego que consiste el premio. Tuitear es sintetizar. Entonces, nos podemos encontrar con que Marijos está tuiteando lo que ocurre en clase. Está haciendo una especie de diario, una síntesis. Pero puede que Antonio esté atendiendo, ahora hablaremos un poco de los apuntes en papel, está atendiendo y además dice, ah, pues esto que acaba de comentar ahora Raúl sobre la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, mira qué infografía más buena he encontrado en Internet o mira qué vídeo que lo explica y lo introduce dentro del hashtag de la clase. ¿Qué es el hashtag? La conversación típica de ese tema. Entonces, en mi caso, cada tema tiene su hashtag. ¿Vale? Entonces, alguien está tuiteando, alguien está enriqueciendo, pero cuidado, que luego en casa muchos me dicen, ¿sabéis cuál es el nivel de atención de un alumno medio? Y seguro que he pasado aquí hoy. Ocho minutos. A los ocho minutos, si han llegado a conectar, ya han desconectado. Ya han desconectado. Con lo cual dicen, jo, es que luego, cuando yo reviso los apuntes a mano, y estoy con el ordenador, con el teléfono, viendo el hashtag, me doy cuenta que me perdí aquí. Y entonces, incorporo elementos nuevos. Entonces, nos hace gracia lo de las redes sociales, el Twitter, pero no os podéis imaginar la cantidad de gente que lo utiliza. Yo lo utilizo. Es gratis. Y ya están en Twitter. No hay que decirles, haceros una cuenta. No, están. Bueno, yo sí que les pido que se hagan una cuenta, porque yo no quiero que Marijos y Antonio tuiten desde sus cuentas. Yo no quiero que Marijos me hable de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y en el siguiente tuit le dice a su marido, a su novio, que cuánto le quiere. No me interesa. Me gusta mucho que le quiera, pero no me interesa. Entonces, lo que les pido es que se hagan unas cuentas de Twitter por grupos, solo para la materia, solo para la universidad, solo para la clase. Y tuitean desde ahí. Si os fijáis en la parte... Ese es un hashtag, perfecto. Si os vais arriba, vete otra vez a mi página, por favor, Miguel Ángel. Ahí. Y arriba del todo hay una cosa que pone Twitter, ¿veis? Y si piensas ahí, salen todos los hashtags de todos los temas. Es gratis. Y yo no tengo que hacer nada, porque tuitean ellos. ¿Esto enriquece la clase? Sí. ¿Sustituye la clase? No. Pues ya están. Ya están. No hay que gastar nada. ¿Vale? No. No, porque estoy yo encima. Eso ya sabemos dónde existe. A ver, luego igual, esta tarde en la mesa ronda hablaremos de esto, de las capas, de las capas de tecnología social. Esta es la capa oficial. No hay otra capa por debajo que yo no entro. Ni me he dejado en que entre. ¿Cuál es? Whatsapp. Whatsapp. Whatsapp es la capa suya. Y ahí se harán comentarios todos los que quieran. Ese es un mundo. Ese es otro mundo. Es como cuando yo estoy en clase, o yo no estoy en clase. Es lógico y eso ocurre. Son roles que se van estableciendo. Bueno, ¿por qué no utilizar? ¿Por qué no utilizar las redes sociales en clase? ¿Por qué no lo planteáis? Y diréis, es que son muy pequeños. Pues podéis hacer un blog. Donde no se tenga que dar de alta en nada. Y tenéis el blog de la clase donde los materiales se van poniendo ahí, se van comentando las tareas, los exámenes, lo que sea. Me gustaría hacer una anotación ahora con respecto al tema de los apuntes y tal. Hay estudios que muestran que los alumnos que toman los apuntes a mano, como está haciendo Antonio ahora, retienen mejor la información que los que hacen con una tableta. Que no sé si hayan que los están dando con una tableta. Eso está demostrado. Está demostrado. Entonces, hay razones que tienen que ver con los estilos de aprendizaje, con las estrategias y tal. Hablo de los alumnos de ahora, de 18 años. No de los que vienen ahora, que esos ya veremos. Los que tendréis en clase. Y el segundo apunte, porque yo soy friki, sí, pero no tanto. Los alumnos que leen en papel adquieren un conocimiento más profundo del contenido que los que leen en electrónico. Bueno, no los alumnos, la población en general. ¿Vale? Entonces, para informarse, para contrastar información, para buscar información que es mejor. Un artilugio electrónico, eso está claro. Voy a contrastar, voy a buscar distintas fuentes y tal. Pero para llegar a un aprendizaje profundo, no. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque ya ahora es todo en digital. La escuela digital, todo es en digital. Bueno, vamos a ver qué es en digital, qué merece la pena que sea en digital y qué no. Por ejemplo, una evaluación diagnóstica con Socrative y móviles es más eficiente que una evaluación en papel. Sin duda. Hablo de una evaluación diagnóstica con preguntas de elección múltiple. No hago de una evaluación con yo, me siento con Antonio ahora y le pregunto cosas que a mí es la que me gusta, la personal. Pero seguramente tengo tiempo para hacer esa personal si he hecho otra antes. En mi caso concreto, los alumnos hacen parte del examen de la asignatura con un código QR. Acaban la parte de desarrollo de escribir, que a mí me gusta mucho, que escriban a mano, yo leerlo y ver lo que han hecho. Entonces, se ponen las filas de delantera, sacan su teléfono móvil, escanean un código QR, hacen un examen, que está hecho con un formulario de Google, a propósito, y en tiempo real les lleva el resultado. Ya se van de clases sabiendo lo que han sacado. Eso lo puedes hacer con Google, con Google Classroom también. Entonces, esta sería otra herramienta para utilizar todo el ecosistema Google, o si queréis también, todo el sistema Microsoft, que es muy interesante. Tanto para formularios como para exámenes. Bueno, pues Screencastify, herramienta muy interesante para hacer videocapturas de pantalla.